El Cardenal Leopoldo Breni fue recibido en el aeropuerto por el Presidente Ortega y la Primera Dama Rosario Murillo. Con esta aparición en público, el mandatario despejó todo rumor sobre la especulación de su estado de salud. En la comitiva de bienvenida también estaba el Cardenal Miguel Obando y obispos de la Conferencia Episcopal. En sus primeras palabras su eminencia agradeció todos los gestos de aprecio de parte del pueblo católico así como de funcionarios públicos y reiteró su vocación de servicio. Bueno, yo soy el arzobispo de todos los católicos del Arquidioces de Managua, independientemente de su filiación política, los chiquitos, los grandes, así que para mí el anunciarles el Reino de Dios y anunciarles la Palabra va para todos, que llegue a su corazón y es lo que el Santo Padre nos está encomendando a los Cardenales, el hecho de que podamos llevar a todos nuestros fieles católicos a un encuentro personal con Jesucristo y que todos verdaderamente trabajen por construir una patria en prosperidad y en paz. Luego de estas palabras el Cardenal Brenes se dispuso a saludar a los fieles que lo esperaban en la salida de la terminal aérea desde tres horas antes de su llegada, donde entonaban cantos religiosos y ondeaban la bandera de la iglesia católica. El prelado se dispuso a montarse en su Jeep wheelie de los años 40, para tener una mejor visión en su recorrido. ¡Aplausos! 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 ¡Alegrísima! ¡Con un gran orgullo! ¡Aplausos! ¡Qué es verdad! Con alegría, con emoción, pues, que Dios los bendiga. Estamos muy animados de venir a ver al cardenal y estamos muy felices y estamos con mucha feligresa católica. Estamos muy contentos porque Nicaragua tiene un nuevo cardenal y estamos los cristianos alegres por esta venida de él. En todo el trayecto de carretera norte, miles de feligreses estaban a la espera del recorrido de la caravana del cardenal Leopoldo Brenes. En la parroquia de Pío X de Belo Horizonte se vivía un ambiente de júbilo. Los católicos esperaban saludar al prelado luego de su llegada de Roma. Estamos alegres como iglesia unida, como diferentes comunidades reunidas aquí en la parroquia para darles la bienvenida a ese cardenal, a ese pastor de nuestra iglesia. Bueno, que es un pastor con olor a oveja, es un pastor que conoce su pueblo, es un pastor que conoce su iglesia, su feligresía, es un pastor que nos sabe guiar. Bueno, nosotros estábamos preparados a recibirlo, si había las condiciones, porque él iba a adorar un momento al Santísimo, según nos habían dicho las personas que estaban animando, y también iba a apostarse ante la imagen de San Pío X, recordemos que fue párroco de aquí, y de aquí salió nombrado como obispo para Matagalpa, donde estuvo 13 años. Otra de las emotivas bienvenidas de los fieles católicos se dio en la rotonda de Cristo Rey, donde danzaban al ritmo de panderas y bongoes, y coreaban Viva el Cardenal Leopoldo Brenes, al considerarlo un pastor con un gran carisma de acercamiento con el pueblo. Este es el júbilo de la iglesia católica, de la arquidiócesis de Managua, donde la fe católica en un mismo espíritu, hay un revolión del espíritu de Dios en toda la calle de Nicaragua, de Managua. El seminario mayor, la purísima arquidiocesano, nos hemos nosotros reunido para darle la bienvenida a su eminencia, Leopoldo Brenes, con gran alegría hemos salido, y con la alegría de la gente, con ese fervor cristiano, con ese fervor mariano que ellos tienen, estamos esperando aquí en la rotonda a su eminencia. A eso de las 12 de la noche, el Cardenal Leopoldo Brenes llegó a la Catedral de Managua, donde fue recibido con el repique de campanas y la detonación de pólvora. En el interior del templo, centenares de feligresia lo esperaban para dar gracias a Dios por el nombramiento que recibió del Papa Francisco. La oración se hizo a los pies de Jesús sacramentado. Es lo que yo digo, alegría, alegría, alegría. Se ve cada parte, personas que desde horas se esperan, esperan para vivir con los demás nicaragüenses este momento de alegría, este momento de gran gozo, de agradecimiento al Señor y al Santo Padre. Ante la grandeza de la Basílica Vaticana, ante la grandeza de la historia de la Iglesia, he sentido mi pequeñez, pero también he sentido el amor maravilloso de Dios para con mi persona, que se fijó en mi familia, se fijó en este humilde servidor para llamarlo al sacerdocio ministerial e irme colmando con sus gracias, que como bien lo he dicho en muchas ocasiones, sin merecerlo de mi parte. El Cardenal Brenes dio a conocer que durante el diálogo que sostuvo con el Papa Francisco, el Pontífice le expresó que posiblemente dentro de dos años pueda visitar Nicaragua. Con la colaboración periodística de Mario Rueda, Néstor Telles, NotiVoz.